Del 24 al 26 de noviembre se llevarán a cabo las pruebas de admisión para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, por lo que ya iniciaron la recepción de solicitudes para las audiciones 2021. La Escuela de Música Sinfónica anuncia que nos encontramos en el proceso de pruebas de admisión para el ingreso 2021. Los días martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre estaremos realizando las pruebas de admisión. Cualquier niño o joven entre los 5 a los 18 años y que tienen ese deseo de aprender a tocar un instrumento musical, de aprender del maravilloso mundo de la música y ser parte de nuestra escuela, se puede inscribir para realizar las pruebas durante esos días. Toda la información la tenemos disponible en nuestra página de Facebook, Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. También pueden realizar todas sus consultas sobre este proceso al WhatsApp 8921-5454. Esperamos que muchísimos niños, niñas y jóvenes se puedan inscribir en este proceso. Cabe indicar que solo deben completar un formulario que usted puede acceder por medio de la página en Facebook de la Escuela de Música Sinfónica, y formar parte del selecto grupo de estudiantes.